El Club Rotario de Tecate llevó a la práctica este fin de semana el programa quirúrgico asistencial denominado Sonrisas de Tecate, en el cual un grupo de especialistas médicos extranjeros y nacionales participan cada año brindando cobertura especializada a niños que presentan formación de labio leporino y paladar hendido. Así precisó el doctor Marcos Ramírez Rodríguez, secretario del Club Rotario de Tecate. Agregó que este programa médico se realiza tres veces al año, dirigido principalmente a infantes con este diagnóstico. En forma constante hemos tenido esta preocupación y acción con los pacientes que tienen el problema de formación de labio leporino y paladar hendido, dirigido a los pacientitos mayores de tres meses o de un peso mayor a tres libras de peso, a diez libras de peso, perdón. Este programa lo realizamos todos los años pasados, tres veces al año, en los meses de marzo, julio y noviembre. El activista mencionó que fueron 32 los niños favorecidos en esta ocasión, señalando que seis de estos recibieron intervenciones quirúrgicas avanzadas. Recibimos a 32 niños y algunos adultos y de los cuales se tuvo que hacer la selección de casos especiales para esta vez porque hay algunos que son más complicados, entonces se llevaría más tiempo el quirófano, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión fueron un poquito de menos casos. Normalmente van de seis a once pacientes que se atienden quirúrgicamente. Esta vez fueron seis pacientes solamente porque iban a ser intervenciones más complicadas. Asimismo, reiteró su apoyo a las familias de escasos recursos, resaltando que tener acceso a estos servicios profesionales no conlleva costo alguno. Este programa es completamente gratuito. El único requisito que tienen que tener es que tengan la afección, que tengan el labio, paladar el dedo, consecuencias de esto. Que ellas hayan intervenido no importa. Aquí les seguimos atendiendo hasta que el caso esté completamente terminado. Hay especialistas en odontología, hay especialistas en ortodoncia que también están colaborando con nosotros, al igual que los audiólogos y médicos, anestesiólogos, cirujanos maxilofaciales. Teniendo abierto aquí todavía con más colegas, para cualquier complicación que pudiera existir, se pudiera atender. Y todo ha salido exitosamente, gracias a Dios. El programa Sonrisas de Tecate canalizó el día viernes a estas familias en las instalaciones de DIT Municipal, asistiendo quirúrgicamente a estas en la Clínica Centenario ubicada en la comunidad rural Cerro Azul. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Manuel Favela.